Una imagen de un aparatito donde quizás marquen antes y después de la situación de las personas que tienen mal aliento. ¿Por qué? Porque llegó a Córdoba esta tecnología para poder determinar fehacientemente si uno tiene mal aliento o no y si acabó eso de andarse tirando aire sobre la mano para que nos devuelva ese corcito y basta de la subjetividad y ahora viene la objetividad. Exactamente, queremos presentar el Alimeter que es el aparato diseñado específicamente para medir compuestos volátiles sulfurosos que son los gases que emanan las bacterias que generan el mal aliento crónico. Hay un mal aliento ocasional también que se genera. Bueno, ahora lo vamos a hablar de vuelta, ya que en otros programas lo hablamos. Pero bueno, lo básico es que no lo digo yo, sino que lo dice un aparato, si la persona tiene o no tiene alitosis crónica. Bueno, esta prueba que usted está viendo en pantalla, ¿tardó 11, 12 minutos? Sí, 11 minutos y medio. Bien, ¿cómo trabaja este aparato? Bueno, es muy sencillo. Acá el aparato tiene un sorbete, se llama cánula, que se descarta obviamente. El paciente va a apoyar partes de sorbete aproximadamente 5 centímetros sobre su lengua y el aparato va a empezar a tomar la primera muestra. En total son 3 muestras que toma, dejando intervalos de 3 minutos cada uno para que el paciente mantenga cerrada la boca y ahí se vuelvan a juntar estos gases que se van a volver a tomar en la siguiente muestra. Y al final va a alargar un promedio de las 3 tomas de muestra y que se va a ver siempre en el visor. Bueno, cuando llegamos yo le dije a Mirna, mira, vengo de un proceso bronquial, al tener moco, eso es proteína pura. Es proteína, sí. Entonces va a dar una muestra alta. De hecho, que le digo 354, ¿qué significa eso? Que está alto, que estás con una alitosis, pero en tu caso es una alitosis ocasional, justamente por el proceso de resfrío, de gripe que tuviste acá en estos días y eso se deposita en la lengua y estas bacterias que están en un número normal cuando tienen proteína generan una alitosis pasajera. Pero en el caso de los pacientes que tienen una lengua retentiva, que ya tienen la alitosis crónica, este moco empeora, o sea que en vez de 300 le daría 800, 900. Lo normal es que el paciente mida sin alitosis entre 30 y 70 partes por billón, que son las mediciones de gases que toma este aparato. El paciente con alitosis crónica mide generalmente 300, 400 y en adelante. Hay casos más graves que miden 1.000, más de 1.000 y de acuerdo a eso nosotros hacemos el tratamiento en cantidad de productos y en cantidad de sesiones. El próximo programa creo que me sigas comentando más porque tengo preguntas si esto determinaría más allá de que te da promedios o te da cantidad de tratamientos si también determina que no me tengas un tratamiento. La próxima vez que estemos juntos. Con todo gusto. Nos vamos a ir a la pausa. Ya seguimos aquí en Para su Salud.